Frutas que para nosotros resultan de consumo común, en otras partes del mundo, son exóticas y las pagan hasta en 10 veces el valor de lo que nos cuestan aquí. Están siendo muy demandados en el extranjero y estamos teniendo una campaña muy importante para, una vez que se abastezca el mercado local, poder exportar también esos productos a nuevos mercados. Enrique Nachón García, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario, explicó que para ello trabajan con los productores en su certificación, ya que dependiendo del mercado que les demande, son los requisitos que deben cumplir. Veíamos ahí que más de 180 empresas en estos cuatro años que llevamos las hemos certificado y están exportando y creo que también es de los productos certificados hechos en Veracruz, se está exportando ya una sangrita que está muy bien reconocida, se está exportando una cerveza artesanal, muchas salsas. Vainilla, moles, el café veracruzano que es la bandera en el mundo, así como de entre las frutas, el limón, mango, piña, naranja y aguacate, son algunos de los productos que tienen demanda en el extranjero. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. 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 Gracias.